Hola chicos y chicas, ¿qué tal están? Yo soy Carmen y bienvenidos a mi canal y hoy les traigo una receta fitness. Como pueden ver en la foto, se trata de una torta de banano y chips de chocolate sin azúcar. Vamos a comenzar con tres bananos muy maduros, esos bananos que tenemos en la nevera, negros, que pensamos que no podemos utilizar para nada, al contrario, son perfectos porque le dan un dulzor muy muy peculiar a nuestra torta de banano. Vamos a aplastar los bananos con ayuda de un tenedor y si ven como están tan maduros, esta labor va a ser súper sencilla. A continuación agregamos medio aguacate, al igual que con el plátano, vamos a aplastarlo hasta que quede bien integrado. Si me escuchan decir banano o plátano, para mí es lo mismo, porque si no se acuerdan, yo viví en España y allá al banano se le dice plátano, entonces no se vayan a confundir por eso. Como pueden ver, acabo de añadir dos huevos de tamaño AA y vamos a batir hasta que queden completamente integrados. A continuación añadiremos una taza y media de harina de avena. Esta misma cantidad la pueden sustituir por harina de almendra o por harina integral, como ustedes prefieran. El siguiente ingrediente que vamos a añadir es buttermilk, un tercio de taza. El buttermilk lo hacemos con leche normal y la cortamos con tres o cuatro gotas de limón. El buttermilk junto con el bicarbonato nos va a proporcionar burbujas en nuestra masa, o sea que sea más esponjosa. Si no queremos usar este método, podemos añadir polvo de hornear y sería una cucharadita. Y amigos, ya casi estamos acabando, ahora vamos a añadir el chocolate sin azúcar. Este chocolate es endulzado con stevia, también encuentran chocolates endulzados con maltitol y con diferentes porcentajes de cacao. Este es el 80%, o sea, ustedes pueden ponerle si quieren nueces, le pueden poner pasas, le pueden poner lo que quieran. Pero la idea es ponerle estos chips de chocolate porque, ajá, es la receta más tradicional. A continuación, vamos a verter la masa sobre un recipiente que esté previamente engrasado. Pueden engrasarlo con jí, pueden engrasarlo con mantequilla de coco, mejor dicho, con lo que ustedes prefieran. Y ahora sí, amigos, vamos a hornear la masa por 40 minutos a 180 grados centígrados. Este horno es de gas, así que yo constantemente estoy chequeando que el bizcocho no se esté quemando porque, pues, no puedo controlar exactamente la temperatura. Pero bueno, como pueden ver, el bizcocho salió perfecto, quedó, mejor dicho, de rechupete. Y bueno, amigos, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado la receta y que la prueben. Y si así lo hacen, me manden fotos. Yo les mando a ustedes un beso muy grande y nos vemos en el próximo video.